Hola, mi nombre es María Ángeles Dalpós, soy gerente de Ecoquil Marcos Juárez, una empresa que se dedica al control de plagas urbanas, bromatología y gestión ambiental. Y hoy nos visita en este micro Juan Martín Pagés, que es especialista y, bueno, es el socio gerente de Ecoquil Córdoba. Hola Martín. Buenas tardes, ¿qué tal? Martín, bueno, nos visitás y nos vas a informar un poquito qué legislación está regulando el control de plagas urbanas. Bien, no hay una sola legislación que regule la actividad. La actividad enlaza varias actividades, varias disciplinas, como por ejemplo medio ambiente, la ley de ambiente de la Nación, donde las provincias adhieren también y los municipios, a veces por ordenanzas o por decretos, están relacionados con el manejo integral de plagas que le exigen a la mayoría de las actividades. Desde una fábrica, desde un fillot, desde un establecimiento agropecuario, de lo que sea. Tenemos el Código Alimentario Argentino, que es una ley nacional en donde se regula la actividad, se exige, hay una exigencia mínima. Estas leyes adhieren por ordenanza en la mayoría de los municipios y se hacen respetar haciendo referencia a una frecuencia mínima establecida, que en este caso el Código Alimentario Argentino, como te decía recién. Después hay normativa federal, como la del CENASA, donde establece más que una frecuencia de actividades relacionadas con el manejo integral de plagas, establece también cómo se debe hacer. Habla de conceptos de hermeticidad, de conceptos de manejo integrado de residuos, que están enlazados a lo que tienen que ver con las prácticas adecuadas del manejo integral de plagas. Entonces, no hay una sola legislación que se encargue de esto. Y aparte tenemos la legislación internacional. La normativa internacional, ya sea de Unión Europea, de FDA, de Estados Unidos, es bastante amplia. Y este tema pasa a ser crítico, clave, para los exportadores. Entonces, más allá de una exigencia municipal, tenemos empresas multinacionales que se adecúan a los requerimientos internacionales de las casas matrices. Tenemos las auditorías que vienen a ser los clientes para calificar o certificar a un proveedor de alimentos, de materias primas, hasta de autopartistas. Las autopartistas también tienen que cumplir con estas exigencias desde el lado de medio ambiente, desde el lado de seguridad de las personas. Entonces, este tema, el MIP, está enlazado a varias legislaciones. Y hay una necesidad que se puede dividir por tres áreas. Perdón, Martín, expliquemos qué es el MIP, porque hay muchas personas que no lo saben. El MIP es el manejo íntegro de plagas. Es un concepto que se diseñó por los ingenieros agrónomos en un comienzo destinado a lo que es plagas agropecuarias. Y después se fue abriendo el tema. En realidad, lo que hacemos quienes nos dedicamos a esto es el MEP, el manejo ecológico de plagas. Porque trabajamos más con cuestiones culturales, barreras físicas, monitoreos, capacitaciones, para tratar de que el insecticido, el raticido, el producto químico, siempre sea el último recurso. Ahora bien, lo que les comentaba, de acuerdo a la legislación y a la verdadera necesidad, eso depende principalmente de las plagas. Cuando hablamos de plagas, hablamos de biología. La biología no se puede regular, no hay una receta química para solucionar el problema. Tiene que ver con muchas disciplinas. Tiene que ver con el aporte de biólogos, veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros químicos, especialistas en alimentos. Muchas disciplinas para conformar un buen manejo integrado de plagas. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es no tener que recurrir a una frecuencia exhaustiva de agriplicación de productos químicos, que eso es lo que buscamos en el MEP, en el MIP. Buscamos utilizar mecanismos y en el caso de usar productos seguros, productos de calidad, de laboratorios reconocidos. Y cuando hablo de mecanismo, de todo lo que tenga que ver con las buenas prácticas de orden, de limpieza, de cerramientos, de las costumbres del personal, en cuanto a las barreras físicas que tienen que ver con las puertas, las ventanas, los desagües, los resumideros y todas esas cuestiones. ¿Qué nos puede pedir la legislación? Que tengamos un mínimo, que tengamos un mínimo de servicios, que tengamos un registro de las actividades. Que las empresas estén habilitadas, que estén habilitadas de acuerdo a la normativa. Hay una ley provincial que establece que el director técnico tiene que ser un ingeniero agrónomo, un ingeniero agrónomo registrado, calificado, actualizado en su colegio. Para eso tiene que hacer cursos todos los años. Se puede establecer que las empresas tienen que tener un depósito habilitado, que tienen que seguir las normas de seguridad e higiene, que tienen que tener vehículos habilitados para transportar sustancias químicas, que los operarios, que las personas que manipulan, tengan su seguimiento en cuanto a la parte de salud, que tengan sus análisis correspondientes para salvaguardar la salud de las personas. Y la capacitación de este operario permanente, supervisado por el ingeniero agrónomo, director técnico y los responsables de la empresa. Cuando te decía de plagas, que se tienen que dividir las plagas en tres bloques, hablamos de plagas relacionadas con la salud pública, que tiene que ver con el dengue, el zika, chingunya. Las plagas relacionadas con la higiene urbana, que son las ratas, las cucarachas, las moscas, a veces las palomas, de acuerdo al entorno. Y tenemos las plagas primarias, o las plagas de granos armacenados, que son los borgojos y polillas, y también roedores, en un entorno que es diferente al de los otros. Y el tratamiento que se dedica para cada bloque que les digo, es diferente. Se encarga de manera diferente, se registra de otra manera, y se hacen seguimientos de manera continua, pero con indicadores de gestión diferentes. Eso es básicamente lo que tiene que ver con la legislación y el porqué se trabaja de esta manera, y no se trabaja sino que se propone trabajar de esta manera. La legislación a veces es acotada, a veces dice mínimo cada 30 días, pero cada 30 días que quienes estamos en el tema sabemos que no existe, supongamos en una industria alimenticia o agropecuaria, que el mínimo de servicios para hacer un buen manejo interior de plagas es una vez por semana, pero andando muy bien y hablando de pequeñas dimensiones. Nosotros tenemos servicios en Córdoba con empresas grandes, chicas, donde tenemos servicios permanentes, donde hay un operario que está de lunes a sábado haciendo servicios. Tenemos servicios a hipermercados en donde vamos de 3 a 5 veces por semana para mantener un buen control. Entonces, depende de varios factores. La legislación no es la que te va a decir esto es así y listo, sino que te va a dar una idea, te va a dar una aproximación de lo que realmente se necesita para hacer esto correctamente. Bueno, Martín, da realmente para hablar muchísimo más, pero bueno, nos tenemos que despedir. Agradecemos, como siempre lo hacemos, a nuestros clientes. Berto Toboglione, Tarjeta Naranja, Inta Marcos Juárez, Cooperativa General Paz, Integración Porcina, Cooperativa Limitada, La Anónima, Opesa Leone, YPF Autopista, Municipalidad de Leones, Productores Independientes, José Luis Guerrini, Coispu, Maiz Pop, 47 Street, Guapas y Estudio Contable de Bocio. Muchas gracias y los esperamos en el próximo momento.